Como los claros de luna entre sombras de almendras Me encanta como un manantial entre juncos y helechos Romántica como la lluvia del atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Y entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Y acorralarlo me tienes tú Más porque el aire es que por tu amor Acorralarlo me tienes tú Más porque el aire es que por tu amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recorración ¿Cuál sería mi cajilla? ¿Cuál sería mi poema? ¿Cuál sería mi poema? ¿Cuál sería mi poema? Cuando no haya sol en mi camino Que ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amable que este lindo Queda claro Sonido de tristeza